Central en tu vida. ¿Pasó algo? No tengo plata para nada. Pero si pagaron recién. ¿Y por qué todo tiene que girar en torno al dinero? Son solo papeles. Ni siquiera son papeles. Desde hoy en adelante, solo haré truques. Ina, si me traes almuerzo, yo lavo los potes. Carlos, si contestas mi llamada, te hago un masaje. ¿Rato? Yo primero. Ok, ok. Deberíamos inventar un sistema. El vale. ¡Perfecto! Y podemos personalizarlos. Los míos con forma de delfín. Sí. ¡Manos a la obra! Este sistema es increíble. Deberíamos ponerle un nombre y patentarlo. Villullo, Gabriela, Luca, Lana, Morlaco, Guita, Doblones, Plata. Dinero. Si quieres saber cómo termina esta historia y conocer más sobre billetes, monedas y el sistema financiero, súmate a Central en tu vida. killos, y siquiera. Gracias. ¿Por qué? Ya esta lista. La solía. El abuelo, ¿�o? Yo soy yo, yo soy, mi amor.